Cuando le decimos a alguna persona, oye, nunca cambies, es inevitable, la persona siempre va a cambiar, porque estamos en constante movimiento, la vida humana es un dinamismo permanente en el cual el hombre siempre está cambiando, para bien o para mal, cambiamos de físico, cambiamos de pensamiento, cambiamos de ideas, cambiamos de forma de ver la vida, siempre estamos cambiando, es así que el hombre puede estar hoy diciendo sí y mañana no, o puede hoy estar diciendo no algo y mañana sí. Hoy la palabra de Dios nos dice que la palabra de Dios nunca se transforma en un no, ella siempre sí, ella permanece, por lo tanto lo que no muta, lo que no cambia es la palabra de Dios, aquella palabra que se nos ha dejado, y cuál es esa palabra, el yo soy, el eterno presente, el mismo Señor lo dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, es decir, Dios es el que permanece, Dios no muta, Dios no cambia, Dios es. Puede que el hombre cambie, puede que el hombre incluso deje de creer en Dios, pero la palabra de Dios seguirá presente, y Dios sigue siendo Dios, aunque el hombre no crea en Dios. Bendiciones.